La formación oficial de Training from the back of the room es una formación de dos días orientada a formadores, scrum masters, coach y cualquier persona que se dedique a impartir formación o a comunicar en general. En él veremos diferentes técnicas acerca de cómo diseñar formaciones, cómo hacer el delivery de una formación para que tenga el máximo impacto en vuestros alumnos. Training from the back of the room es un conjunto de técnicas creadas por Sharon Bowman que están pensadas en cómo funciona nuestro cerebro en procesos de aprendizaje para asegurar que lo que nosotros explicamos lo hacemos de la mejor forma y tiene el mayor impacto en nuestros alumnos. ¡Gracias!